A quien no le guste la tumba? No oye como goza, mires a tu mano A quien no le guste la tumba? A quien no le guste la tumba? Báilalo, báilalo, búzalo, búzalo A quien no le guste la tumba? No bailo mi chira y nunca le agarado A quien no le guste la tumba? A quien no le guste la tumba? a quien no le gusta el fútbol, 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 a quien no ¿A quién no le gusta este tumbao o a quién? ¿A quién no le gusta la suquita? ¿A quién no le gusta este tumbao o a quién? ¿A quién no le gusta este tumbao o a quién? ¿A quién no le gusta este tumbao o a quién? ¿A quién no le gusta este tumbao o a quién? ¿A quién no le gusta este tumbao o a quién?